Hola amigas y amigos, soy Pedro Galera y vengo a traerles una oferta de un vehículo que tenemos en stock para entrega inmediata y no es nada más ni nada menos que este CLA 200 gasolina automático de 163 caballos que cuenta con la pintura azul de NIMH que es una pintura metalizada y que además lleva una combinación muy bonita con este tapizado interior en color beige. El vehículo lleva la línea Progressive y el paquete Premium Plus que como muchos saben este paquete es el paquete más completo de equipamiento que cuenta entre otras cosas con la iluminación interior, asientos calefactados, acceso sin llave al vehículo, techo corredizo panorámico, faros adaptativos, los faros multi-beam LED que son faros inteligentes y bien con esta oferta de un plan alternativo con la entrega de tu vehículo usado con una entrada de 8.000 euros se nos quedarían cuotas de 437 euros al mes IVA incluido. Si quieren saber más acerca de esta oferta o quieren probar el vehículo pueden venir a visitarnos Avenida Edenia número 151 de Alicante pueden llamarnos por teléfono o escribirnos un mensajito de WhatsApp. Muchas gracias y un saludo. ¡Os esperamos!